Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Yo soy Nelly y hoy quiero compartir con ustedes algunos libros que recomiendo para aquellas damas, aquellas mujeres que están trabajando con el Ministerio de la Mujer. Y hay otros libros que pueden ser para toda clase de mujer cristiana. ¿Por qué voy a compartir este video? Bueno, he tenido varias preguntas de algunas damas inquietas con saber un poco más acerca de la feminidad bíblica y el tema de la feminidad bíblica, cómo es el diseño de Dios para la mujer y cómo ellas pueden enseñar a otras mujeres la palabra de Dios y el diseño de Dios específicamente para la mujer. Y por eso quiero hacer este video con ustedes hoy. Como muchos de ustedes saben que me siguen por conversando contigo mujer, yo comparto material para la mujer, enseñanzas bíblicas, blogs, videos y todas esas cosas que tienen que ver con el diseño de Dios específicamente para la mujer. Y eso es lo que quiero compartir con ustedes hoy. No voy a traer una enseñanza, sino solamente compartir algunos libros que yo he leído, que han sido de mucha bendición para mí, me han ayudado muchísimo y también recomendar algunos ministerios que yo sigo, que también son de mucha bendición para mí. Yo creo que hoy día tener el internet y tener podcast y tener videos de YouTube es una bendición para muchas de nosotras porque podemos conseguir mujeres que son dones de Dios para su iglesia, para el beneficio de muchas de nosotras que podemos escucharlas, seguir sus enseñanzas y podemos crecer en el evangelio. Así que sin más, quiero comenzar primero recomendando algunos ministerios que yo sigo. Uno de esos ministerios y que siempre he recomendado es Aviva Nuestros Corazones. Aviva Nuestros Corazones sale de Revival Hearts que es con Nancy DeMoss y este Aviva Nuestros Corazones pues es una extensión de ese ministerio para la mujer hispana. Es un ministerio que ha crecido muchísimo, que es basado en la palabra del Señor, que hablan acerca de la feminidad, que hablan acerca del diseño de Dios para la mujer, que te va a llevar a la palabra de Dios, que te va a llevar a ti como mujer a conocerte, a conocer para qué Dios te creó, a conocer tantos temas que la mujer debe de conocer. Aviva Nuestros Corazones tiene un alcance y tiene mujeres excelentes que enseñan de diferentes maneras porque cada una enseña de acuerdo, ¿verdad? Como cada una de ellas es, pero si te identificas con alguna de ellas, créeme que va a ser de mucha bendición para tu vida. Otro ministerio que también les puedo recomendar, que ha sido de mucha bendición para mí, es Coalición por el Evangelio. Ahora, Coalición por el Evangelio tiene una extensión que tiene varias mujeres. Una de ellas es Patty Namnum y tiene muchas otras más que trabajan con ella en Coalición por el Evangelio. Y Coalición por el Evangelio pues ya es algo más extendido. No es solamente para mujeres, sino que tiene una sección para mujeres, pero también tiene para los hombres, para la iglesia y para toda la congregación en general. El otro ministerio que lo conseguí hace poco y ha sido de mucha bendición para mí, he podido conseguir algunos estudios bíblicos, algunos libros muy buenos, es el ministerio Life Way Mujeres. Todos estos ministerios tienen sus páginas de internet y abajo de este video te voy a dejar el link para que los puedas conseguir. Yo quería compartir con ustedes esos tres ministerios que por lo menos son los que más yo sigo en cuanto a temas de la mujer y comparto con otras damas y le envío links y todas esas cosas para que sea de bendición para sus vidas. Y vamos entonces a pasar con los libros sin ningún orden en específico. Voy solamente a coger cinco libros que tengo aquí y son los que voy a compartir con ustedes. El primero que lo leí hace varios años atrás es Mujer Verdadera. Mujer Verdadera es de A Viva Nuestros Corazones. Son muchas autoras, muchas mujeres que hablan diferentes temas. Voy a leerles solamente algunos para que ustedes tengan una idea, porque en realidad toca muchas áreas de la mujer. Por ejemplo, toca el tema de la mujer en la creación, el tema del matrimonio, la maternidad, una visión bíblica para las jóvenes, habla también el modelo de Tito II, ese modelo que está en la palabra de Dios, que debemos apoyarnos unas a las otras, que las mujeres ancianas mentoreen a las que son las más jóvenes. Y también habla acerca de nuestras emociones, de las pruebas. Es un libro muy, muy bueno. Yo lo tengo marcado por todas partes porque lo leí, no lo leí corrido, sino que me salté algunos capítulos y luego fui leyéndolos todos poco a poco. Pero es un libro muy bueno, muy fácil de seguir porque no tiene una escritura muy difícil. Hay algunos libros que usan algunas escrituras un poquito difíciles de entender y tienes que buscar significados aún en español. Pero es muy, muy, muy bueno. Es muy práctico. Da testimonios de las mujeres, situaciones que ellas han pasado, cómo han podido salir de esas situaciones, cómo vienen quizás algunas de familias que no eran cristianas y cómo ellas pudieron venir al evangelio, escuchar la palabra de Dios y cómo pudieron salvar su matrimonio, cómo pudieron tener una mejor relación con sus hijos, cómo pudieron entender el evangelio, cómo tratar con sus emociones, que es un tema muy difícil y que muchas mujeres no entienden y son arrastradas por sus emociones. Este capítulo específico de las emociones a mí me ministró mucho. Y otro capítulo que me gustó mucho fue el de el diseño de Dios en cuanto al diseño de Tito II. Yo no entendía sobre eso y nunca había escuchado hablar sobre el modelo de Tito II hasta que vine a escuchar A Viva Nuestros Corazones y hasta que lo leí ese capítulo en este libro, me ayudó muchísimo. Eso se los recomiendo, Mujer Verdadera. Otro libro también, este es de Nancy DeMoss. Es el Atrévete a ser una mujer conforme al plan de Dios. Este también es un libro muy bueno. Te va a llevar por diferentes citas bíblicas. Te voy a leer algunos de los temas. Se divide en diferentes partes. La parte uno es la gloria de ser mujer según el designio de Dios. La parte dos es el reto de la feminidad bíblica en un mundo caído. La parte tres es la libertad y el gozo de la mujer como ayuda idónea y engendradora de vida. Son temas bien relevantes para hoy. La cultura ha afectado muchísimo a la mujer. El feminismo se ha metido dentro de la iglesia y sigilosamente nos ha cautivado. Pensamos muchas veces que somos creyentes y que no somos afectadas por el pensamiento feminista y sí somos afectadas. Y no nos damos cuenta hasta que nos encontramos con libros como este, que nos revelan la palabra de Dios y que nos confrontan y que te llevan a decir, wow, yo estoy actuando de una manera que no es conforme al plan de Dios. Este libro es excelente para eso. Otro libro que también te quiero recomendar es Mujer Verdadera 201. El diseño interior está también Mujer Verdadera 101, pero yo no lo he elegido. No se lo puedo recomendar, me lo han recomendado mucho. Lo tengo en mi lista para ordenarlo y leerlo. Pero sí leí este diseño interior. Es como un estudio que lo puedes hacer con hermanas de la iglesia. Te lleva semana a semana discutiendo algunos temas. Te da para que tú llenes espacios que puedes llenar. Yo lo que hice fue que no lo llené aquí en el libro, sino que tenía una libreta. Y bueno, yo tiendo a escribir mucho. Sabía que en estas dos líneas no me iban a caber mis contestaciones. Sí marqué en el libro, pero para escribir lo que hice fue que lo hice en una libreta. Y esa libreta la utilicé con el libro. Voy a leerte algunos de los temas a discutir. Son muchos, es mucho. Pero ellos lo dividieron en 10 semanas. Pero puedes hacerlo para más semanas porque son muchos temas muy buenos. Voy a leerte algunas semanas que dice, habla del discernimiento, del honor, del afecto, de la disciplina, de la virtud, de la responsabilidad, de la benevolencia, de la disposición, del legado y de la belleza. Es un libro muy bueno para hacerlo en grupo. Lo puedes hacer sola. Yo lo hice sola, pero si lo haces en grupo es mucho mejor porque tiene muchos textos bíblicos para discutir, para ver diferentes puntos de vista, para que puedas reunirte con quizás tres, cuatro hermanas de la iglesia y puedan discutirlo. Es muy bueno. Ellos recomiendan que leas Mujer Verdadera 101 antes de leer este, pero eso yo no lo sabía. So, ordené este primero y ya entonces me faltaría leer el otro, Mujer Verdadera 101. So, se los recomiendo. También es del Ministerio de Aviva Nuestros Corazones. Ahora, otros dos libros que no son del Ministerio de Aviva Nuestros Corazones como tal, pero que me los recomendaron, este, y que me los recomendaron porque trabajo con el Ministerio de la Mujer por los últimos dos años. Por la gracia del Señor, pues he trabajado en el Ministerio de Damas de la iglesia donde yo pertenezco. Y estos libros me han ayudado muchísimo a entender el Ministerio de la Mujer dentro de la iglesia. Eso es un tema un poquito controversial, no lo voy a tocar aquí, pero estos dos libros me han ayudado a entender lo que es el Ministerio de la Mujer. El primero que te quiero recomendar es este, el Ministerio de Mujeres en la Iglesia. Es por Susan Hunt. Es un libro excelente. Si tú quieres saber cómo debe operar un Ministerio de Mujeres en la iglesia que sea efectivo, no un Ministerio donde las mujeres se reúnen como si fuera un club social, no. Un Ministerio de Damas que impacte la iglesia, que impacte la comunidad donde está tu iglesia. Mira, este libro lo tienes que leer. Te lo recomiendo muchísimo. Es un libro excelente. A mí me abrió los ojos a muchas cosas. Muchas cosas las compartí con mi esposo. Y a él también le pareció excelente. Habla, primero hace como una apologética. Y habla, pone como un fundamento. El fundamento que vas a tocar en muchos de estos otros libros que te recomendé. Y ella lo trae desde otro punto de vista muy bueno y siguiendo la misma línea en muchos de ellos. Y habla acerca de la sumisión, de la compasión, de la comunidad, del discipulado. Todo eso es de Primera de Timoteo y del diseño de Tito capítulo 2. También te habla acerca de la escritura. Lo importante que es tener la escritura como base de nuestro ministerio. También habla acerca del ministerio del discipulado, de estudios bíblicos para mujeres. Y con eso termina. Es un libro muy bueno, muy completo. Muy práctico porque te da muchas ideas de cosas que puedes hacer. Entonces, si estás comenzando a trabajar con el ministerio de damas. O si estás pensando trabajar con el ministerio de damas. Te lo recomiendo. Y el último es este, que es el legado de la feminidad bíblica. También es por Susan Hunt. Es muy bueno, muy muy bueno es un libro que te va a llevar a entender qué es la feminidad bíblica. Tú quieres entender qué es la feminidad bíblica. Qué es ese diseño que Dios plasmó en su palabra para la mujer que muchas desconocen hoy. Este libro. Te lo recomiendo. Te voy a leer algunos de los temas que toca. Rapidito dice un legado de gracia, un legado de la promesa, un legado de esperanza, un legado de gratitud, un legado de unidad, de misericordia, de intimidad, de vida, de fecundidad y una filosofía de pacto del ministerio de mujeres. Y cómo diseñar e implementar un ministerio de maternidad espiritual. Que ese se basa en Tito capítulo 2, que es eso de tener esa relación de una mujer anciana, no necesariamente en edad, sino que sea una mujer madura, una creyente que ha pasado por situaciones, que ha madurado, que ha crecido. Y puede acoger a otras jóvenes bajo su regazo, a quizás madres jóvenes que están comenzando a criar hijos ahora y pueda acogerla y llevarla y educarla. A mujeres, por ejemplo, como yo, que he conocido muchachas más jóvenes que yo y Dios en su gracia me ha permitido guiarlas, me ha permitido aconsejarlas. Me ha permitido, por ejemplo, en mamás que están comenzando a dar homeschool ahora y ya yo tengo un poquito más de experiencia, el Señor me ha permitido guiarlas, educarlas, apoyarlas y llevarlas de la mano. Que eso es lo que nos muestra el Tito capítulo 2, que nos llevemos las unas de las otras y que no llevemos nuestras cargas solas. So, este libro es excelente para entender Tito capítulo 2 y la feminidad bíblica. So, esos son los cinco libros que quiero recomendarte. Si tienes algún otro libro que has leído acerca del Ministerio de la Mujer o que pueda ayudarnos a nosotras que trabajamos con las mujeres, yo te invito a que lo dejes aquí abajo, me dejes un comentario. Te invito también a que compartas este video, me des una manita arriba y te suscribas a mi canal. Nos vemos en la próxima. Gracias.